El carnaval es la fiesta popular más grande que tiene el pueblo dominicano. Donde todos los sectores convergen. República Dominicana TV, como siempre, está en primera línea para llevarte lo mejor de nuestra cultura en esta ocasión. Te invito a disfrutar de la celebración más característica de nuestra cultura popular, la fiesta de carnaval en Segundos de Cultura. Soy Anneli Sosa, así que acompáñanos. El carnaval dominicano está considerado como el más antiguo del Nuevo Mundo. Sus orígenes se remontan a la época colonial, hacia el año de 1520, según algunos cronistas. La palabra carnaval se deriva del vocablo latín carnavale, que significa despedida de la carne. En nuestro país, la celebración del carnaval coincide con el aniversario de las gestas de la independencia y la restauración de la república. Esto es, en los meses de febrero y agosto, respectivamente. El carnaval dominicano cuenta con una gran gama de personajes que representan las distintas provincias. Nuestro carnaval es muy rico. Podemos ver en cada provincia un personaje diferente. En Santiago de los Caballeros está el personaje central, que es el lechón. Si tiene cuernos lisos, dos cuernos lisos, es de los pepines. Si tiene varios cuernitos en sus cuernos, en sus dos cuernos, es de la joya, o es un lechón joyero. Pero también, si tiene esos cuernitos invertidos, que forman margarita, es de Pueblo Nuevo. Pero siempre mantiene su esencia de lechón. En el distrito, además del diablo cojuelo, que está representado con los cuernos, que son cóncavos. Varios cuernos, puede ser cuatro, puede ser seis, siete. Hay otras expresiones carnavalescas. Por ejemplo, roba a la gallina, que también está en otros pueblos del país. También Califé, que es solamente de la capital. Está, se me muere Rebeca. Hay algunos personajes de esos que ya, poco a poco, han desaparecido. Y, nada, o sea, la cultura tradicional sigue evolucionando. También hay una comparsa, que son los Alí Babá. Que su música es pegajosa. Que da carnaval, aunque usted esté en cualquier sitio del mundo. Usted oye esa expresión de los Alí Babá. Y ya sabe que estamos en carnaval. En nuestro país, el gobierno de México se encuentra en carnaval. El carnaval cobra su mayor intensidad todos los domingos del mes de febrero. Y algunas regiones lo extienden hasta el mes de marzo. Nuestro carnaval es cultural porque coincide con la fiesta patria, la fiesta de la independencia y también la restauración. Aquí, en el país, en agosto, hay carnaval. Naturalmente, ahora hay carnaval en la mayoría de los pueblos durante todo el año. Precisamente por eso digo que es un carnaval cultural. O sea, no un carnaval de carnestolenda, que se celebra antes del miércoles de ceniza. Aquí estamos en carnaval, aquí estamos en alegría durante todo el año. Durante la celebración del carnaval, todos los sectores de la sociedad se unen e identifican con él. Llevan a cabo diversas actividades festivas, como bailes de disfraces, desfiles, presentaciones de personajes, hasta concluir con el gran desfile nacional de carnaval, que en los últimos años tiene lugar el primer domingo de marzo en la avenida George Washington, en el Valecón de Santo Domingo. El organismo facultado para la organización del desfile es la Comisión Nacional de Carnaval, integrada por el Ministerio de Cultura. Otros personajes destacados en estas fiestas son los famosos Macarao, la Cachúa, los Buloyas, por citar solo algunos de los muchos personajes carnavalescos que conforman esta celebración cultural. Vamos a amar nuestra cultura tradicional, vamos a amar nuestro carnaval, que es parte de la cultura tradicional. El carnaval dominicano representa el fervor y la alegría del pueblo.